¡Vamos a Cien, ¡Vamos a Cien! ¡Vamos a Cien! ¡Vocas botellas! ¡Botellas botellas! ¡Vocas botellas! ¡Vocas botellas! Acompañadas de control de cuerpo de bomberos ¡Presente con este en el último desfile! Y una serie de catapultías del equipo Agradecido el patrocinio de Vito Silicone, San Miguel, Cafetería, Rico ¡Vamos! ¡Vamos!